No puede ser. Estamos donde empezamos. No vamos a salir nunca de este lugar. Seguimos dando vueltas en el círculo. Todos somos tarados. A mí no me llames así. La única forma de salir de este bosque de porquería es volando. ¡Claro! ¿Cómo no se me ocurrió antes? ¿Estás cargando? ¿Pensás construido un avión? Un avión no. Pero acá cerca de un globo aerostático. ¡Qué pavadas querés! De verdad, ahí fue donde encontré el antídoto. Pero está roto. Bueno, pero ¿lo podemos arreglar o no? ¿Por dónde es? Para allá vamos. ¿Ya se van? Parece que están un poco apuraditos, ¿no? Los rastramos por todo el bosque y al fin los encontramos. ¡Ahora sí! ¡No van a poder escaparse! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Y ahora? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Tanto ha de quedar. ¡Cuántas travesuras para recordar! Algunos se fueron, otros aquí estamos. ¡No, no, no, no! Cada despedida se lleva un amor. ¡No, no, 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 no! ¡Van a ser un amor! ¡Es inútil! Está bien, Amir, perdimos. Ya está. Parece duele cerca de volver a mi reino. Igual fue un gusto conocerse. ¡Vale, atalos! ¡No! ¡¿Qué pasa?! ¡Soy para tierra! ¡Soy para tierra! ¡Ven a ver qué están disparando! ¡Ese socio sabe lo que es! ¡Adié, está ahora, nunca, ¡corre, dale! ¡Vuelvo para acá! Dice que sabe quién mandó la carta. Es una mujer. Pero Pía todavía no pudo hablar con ella. La verdad que pías de oro, ¿eh? Parece que te requiere Sí, la verdad que sí, ¿no? ¿Ustedes están locos? ¿Le tiraron una flecha al astón? ¿Una flecha? No, vos estás loco ¿Cómo es una flecha? Ah, claro, ¿y por qué se asustan de esa manera? ¿A quién se le ocurrió semejante cosa? ¿A José, a Laura, a quién? Lo que pasa es que no lo queríamos lastimar Pero yo no puedo creer... ¿Con qué le tiraron? Es un arpón ¡Qué bárbaro! Lo que pasa es que se disparó sola porque lo volvieron de aquí Y salió ¿Qué se disparó sola? Dame esto Se zarparon, chicos, ¿cómo le van a tirar? No, no, pero fue un accidente, Álvaro, ¿cómo te...? No ¿De dónde sacaron esto? Estaban en el sótano Es una cosa impresionante Yo les prohíbo, por supuesto, que vuelvan a usar esto Y además lo hacen desaparecer Porque se llegan a tirar María Julia Y acá hacen un escándalo terrible No te preocupes No te preocupes, me decís como si fuera fácil con ustedes No te preocupes ¿Qué, la vas a tirar? Pero ni loco, obvio que lo voy a esconder, nene ¿A dónde? ¿Qué lo vas a poner en los pasadizos? En los pasadizos, sí, los pasadizos Pero no, ahí no porque es re peligroso Como nos encontramos nosotros, lo puede encontrar María Julia Dale, yo sé dónde poner nada No, no, no No, no, baja un cambio ¿Qué? ¿No me tenés confianza? Dame, dale No es eso, es... ¿Y entonces? Dale Está bien, yo te lo doy Vos escondelo bien, ¿eh? Sí, quédate tranquilo, Lucas Maxi, hola Hola, Nadia ¿Cómo estás? Bien, terminé temprano la ferritería y paso a saludar Ah, qué bueno ¿No me vas a hacer pasar? No, no, no puedo ¿Por? Porque llegó la directora Es re mala, ya le llegó Sí, es una bruja ¿Pero a vos te hizo algo? No, 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 a mí no Pero igual es re embromada Pero vamos, Nadia No estarás exagerando un poquito ¿Cómo sabés que está mala si llegó ayer? Bueno, porque ella a las dos horas que llegó Los hizo echar a Tobias y a Javier No Es una bruja ¿Y Soledad no hizo nada? No, no, Soledad no está Por eso le hago caso a esa bruja Porque le quiero hacer la guanta a los chicos Ah, bueno Yo te vine a contar una buena noticia Pero ya está No, no, no Contámela, Maxi, dale Viste que mi papá siempre me dice Que escribir no me va a recomer Y que la tomé como un joven nada más Sí, sí Eso ya me lo contaste ¿Y cuál es la gran noticia? Que mi viejo pensó Que eso de ser escritor ya se me había pasado Pero como vio que en la ferretería trabajo Y estoy con todo, ¿viste? Me dejó ir a un taller literario En serio, qué bueno Felicitaciones Muy bien Pero ¿sabés por qué me animé a hablar con mi papá Y decirle que me merecía ir a un taller literario? ¿Por qué? Fue gracias a vos, Nadia Porque a pesar de tus dificultades Seguís luchando y dándole para adelante Y verte me reanimo Gracias, Maxi Re lindas las palabras que me dijiste Pero gracias, ¿por qué? Te lo digo porque te lo mereces Pero bueno, ahora me tengo que ir Quiero averiguar todo sobre el taller Como adotarme y esas cosas Bueno, buena suerte Mañana te voy a contar cómo me fue Bueno Chau Ay Es un capo el saber a todo Hola Hola Bárbara Gisela ¿Qué tal? ¿No sos la hermana de Maxi? Sí Y también soy compañera de Vicky Qué loco, ¿no? Que vayamos al mismo cole Sí, siéntense ¿Quieren tomar algo? No No, gracias Mirá, por lo que pudimos hablar Ella tampoco se la van a caer a Nadia Y nos va a ayudar Buenísimo No tengo nada en contra de esa chica Pero es media vulgar No la quiero para mi hermano No, sí, yo pienso lo mismo Nadie es tan ordinaria Intenté que mi hermano se diera cuenta Pero nada Gustaría abrirle los ojos Aparte, se merece algo mucho mejor Obvio Gracias Vicky, sos una genia Nos encontraste una súper aliada Bueno, pero pongámonos de acuerdo Para destruir a Nadia Mañana nos vamos a deshacer de ella ¿Vale? ¿Cómo? Ya tengo todo planeado ¡Woo! Espera, no hay más Espera ¿Qué un abrazo del que disparó? No sé, pero nos vino justito, ¿eh? ¿Quién está ahí? No sé No, espera, mi señor Espera Soy Abdul ¡Abdul! Qué gusto me va a verte Mi señor ¿Dónde estuviste todo este tiempo? Si usted estuviera, mi señor Las venurias que pase Me adharon como un animal Borguería a esos hombres malvados Pero en un descuido me puse a escapar Me rompí esto Ah, claro Vos fuiste el que disparó, ¿no? Qué gusto me va a verte, Abdul Ahora, sacanos de este lugar No Es imposible, mi señor Todo el bosque está rodeado de policías ¿Policías? Me ocurre algo Por tierra no se puede salir, ¿no? Pero por aire sí ¿Cómo? Vos estás pensando en el globo Sí ¿Entre los tres lo podemos arreglar o no? ¿Un globo? Sí, sí Él lo encontró Estoy de acuerdo Tenemos que ir a buscarlo No, 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 no Espera un poquito, mi señor Está por anochecer ¿Por qué no buscamos un lugar, un refugio para pasar la noche? ¿No es mejor así? Está bien Pero mañana apenas amanezca, salimos a buscarlo Está muy delicada, mi señor Dale, Úrsula, bajá ¿A dónde vamos? A hacer una misión secreta ¿Y eso qué es? Misión es que hay que esconder la valleta Y secreta es que nadie tiene que saber dónde está Uy, al final te lo lio por ahí ¡Abajo! Pará, no, 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 no En el jardín no hay escondites, nene ¿Cómo sabés? Búscate acá con la valleta que sube a explorar ¿Qué hago? ¿Mando la valleta a mi mundo? No, mejor no No voy a echar mi magia para estas pavadas ¿Qué hago? La mando o no la mando? Más sí Yo no la mando Si la bruja total ni se enteraron Igual estoy afuera de la casa Úrsula, vení a hacer el vuelo perfecto ¿Estás seguro? Sí, Úrsula Está el pozo hecho y todo Soy un capo Acá nadie la va a encontrar Sí, pero igual Yo no me quiero Chao ¿Y esto? Lucas, estamos esposados ¿Pero quién fue? No, ahorita fue María Julia Se volvió rechapita Más todavía María Julia, estamos esposados a las camas Ya lo sé Yo misma le di la orden a Gastón ¿Cómo? Pero usted no lo puede hacer esto Es verdad, no es un reformatorio ¡Se callan! Ayer ha ocurrido un hecho bastante gracioso, por cierto Le pedí a Nadia que haga unos pozos en el jardín Para plantar mis begoñas Y hoy a la mañana Cuando fui a remover la tierra Me encontré con... Este juguete Alguno de ustedes O las chicas Cosa que me cuesta creer Ha disparado una saeta Con este chiche encantador Sobre uno de los... Glúteos De nuestro benemérito Gastón Gracias Gastón Bien Como ninguno quiere hacerse responsable Seguirá estando esposados Ahora los voy a dejar solos Para que reflexionen Recapaciten Y recapitulen Vamos Gastón Gracias Lucas, yo te juro ¡Cállate! ¡Cállate, Nano! No hables Hasta el año que viene ¿Está claro? Apúrese, Gastón Necesito que me ayude a organizar el hogar Cuento con usted No lo olvide Ya lo sé, niña Pero el médico me recomendó reposo absoluto Hago lo que puedo Con... Hago lo que puedo No me alcanza María Julia Nadia ya sirvió el desayuno Pero los chicos todavía no bajaron Están en sus cuartos Ah, bueno, lo voy a buscar No te molestes, querida Hoy los chicos no van a bajar a desayunar Ah, no ¿Y por qué? Están esposados a sus camas ¿Cómo? Encontré el arma con la cual hirieron al pobre Gastón Y nadie me quiso decir quién fue Esto es intolerable para mí Pero cuando pasen las horas hablarán ¿Y cómo? Discúlpeme, María Julia ¿Está bien que les pongan penitencia por lo que hicieron? Ahora, que a los esposos me parece demasiado, ¿eh? Está bien, me parece demasiado ¿Pero quién te crees que sos? Te recuerdo que sos una simple mucámaca Ah, hablando de eso Ya llegaron los uniformes para vos y para Mercedes Gastón, vamos Gracias Ah, no, no Esto no va a quedar así Ay, Álvaro Álvaro, ¿no sabes lo que pasó? No, no, no No, no, no No, por favor ¿Problema tan temprano? No, no, no Más que problema Voy a pintar toda la casa ¿Toda la casa? Toda la casa Le quiero sacar estos colorinches que tienen Necesito que las paredes me transmitan paz Eso ¿Y qué colores quiere, niña? Colores no No Un solo color Cremita Quiero toda la casa pintada de cremita Qué bien ¿Dónde está? ¿Qué cosa, Álvaro? ¿Qué estás haciendo? ¿Te volviste loco? Vas a soltar a los chicos ya, María Julia No me des Ordenes Pero vos te volvió loca el viaje, ¿no? ¿Cómo los vas a tener encadenados? Esos chicos necesitan disciplina Eso no es disciplina, es una locura ¿Me escuchás? No me desautorices, por favor Tengo el 50% Cortala Me importa un pepino tu 50%, María Julia Pingüino Correte porque te invoco ¿Qué haces, Gastón? Es un inútil Te conviene hacer Escuchame una cosa Te pido, por favor, tía No dificulte más las cosas Dale Basta, Basta, Álvaro Me cansaste Si vos querés liberar a esos chicos Vas a tener que pasar por sobre mi cadáver Pero esa llave no sale de acá No me conocés enojado Correte Ni pienso Se me acaba la paciencia ¡Esa llave no sale de acá! Perfecto Si no te corres en tres segundos Tiro todo abajo ¡Uno! Uno, uno ¿Quién no dice uno? ¡Dos! ¿Dos? ¡Y! ¡Y! ¡Está bien! ¡Basta! ¡Ganaste! Pero esto no va a quedar así Por supuesto, tía Que esto no va a quedar así De ahora en más Las decisiones del hogar Las vamos a tomar juntos Porque tenemos el 50% cada uno, ¿no? Todo Todo Me lo vas a consultar a mí Esta vez a la loca le saltó la térmica En serio ¿Por qué no le damos a ella, eh? Para que vea lo feo que se siente que te traten como un perro ¡Buenísimo! Y al botonazo a Gastón también A los dos No, nada, nada, nada Ustedes no hacen nada Dejan que yo arregle las cosas, ¿está bien? Vayan a desayunar y a dar las tareas Antes que se raye peor Vamos A desayunar vayan No, Álvaro No Pará, Lucas, calmate y... No, yo no me calmo nada ¿Por qué no hacés algo? A ver, ¿por qué? Pero no, no sé qué te pasa Eso A vos que siempre se te ocurren ideas buenas Pues chicos, no me miren así No sé qué puedo hacer Viste, yo sabía que el cobotudo se iba a lavar las manos Si Sol estuviera acá, le iría de todo a María Julia Bueno, pero yo no sé si Sol es... María Julia está peor que nunca Encima, mi abuela le dio el poder No es tan fácil Ah, entonces no vamos a hacer nada Qué bien, lo tuyo Sí, sí, no, yo voy a hacer Ustedes no van a hacer nada Yo voy a hacer Pero déjenme pensar un poquito antes de... Yo primero ¿Qué te pasa? ¿En verdad te espero que María Julia te contactaste o qué? ¿Ustedes qué hacen vestidas así? ¿Qué a vos qué te parece? Ideitas de tutita Está León Bueno, por fin una buena, ¿eh? ¿Dónde está? Abajo, hablando con María Julia Buenísimo, buenísimo Porque mi tía confía mucho en él A ver si entre los dos podemos hacer algo Ustedes no Ustedes se quedan acá Entre los adultos lo arreglamos esto Tranquilos Y hagan lo que tienen que hacer, vamos Lucas, ¿no pensás que Álvaro podrá hacer algo? No Este lo tenemos que arreglar nosotros Ay No puedo con todo, no puedo No, 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 no Mira lo que hice Mira lo que hice Soy un desastre Todo por estar apurada Ay, no ¿Qué te pasó? Nada, chicos Va, sí, en realidad me pasó Me pasó Es que María Julia Me da con todo Me da hacer todo Y no llego No me alcanza la mano Parezco un pulpo ¿Qué? Un bicho de mar Que tiene ocho manos Sí, sí, eso Exactamente Me dice vení para acá Hace esto Hace lo otro Hace esto Hace lo otro Y me tiene loco Y no me alcanza la mano Y yo me pongo nerviosa Y miren lo que hago Bueno, bueno, Nadia, mirá Nosotros te ayudamos, dale No, no, no Si se entera María Julia Me mata No nos va a enterar Si está en la dirección Con el doctor León No, igual no, chicos Gracias No Porque Soledad dice Que cuando uno está triste Todos estamos tristes ¿No, chicos? Sí Sí Mira, yo te prometo Que no voy a romper más Bueno, está bien Ayúdenme Los chicos, los chicos Vení en la cocina Hay que no ven ya nadie El chastre tan gigante Con alma de dulce de leche Que está en la receta Con polvo de estrellas Y azúquita para las chiquititas Pastelitos para los chiquititos Hay un ángel de cocina A ponerse el de la casa Hoy el ángel de los chucos Te enseña A cocinar Primero Romper los huevos Segundo Partir a punto Tercero Robar con telo A punto de caramelo A punto de caramelo ¡Sí, señor! Muy bien Mira, Nadio Gracias, chicos Me salvaron las papas Uy, ya está la pava ¿Qué papas? Sí, sí, la chocolatada Bueno, Laura Es una forma de decir Ah, claro Bueno, chicos Yo no estoy Hola ¿Qué estás acá? Quería andar con vos A solas ¿Puede ser? Sí Sí, sí Justo los chicos Se iban a desayunar ¿No? Vamos Vamos, Laura Uy, cuidado en la bandeja Lleva Lleva esto Mateo Vamos Para allá Vamos Cuidado La puerta está bien ¿Y esta quiere? No sé Chao Chao Bueno, chicos Por favor, cálmense Cálmense Porque no pensamos Con tranquilidad ¿Y cómo querés que me calme? ¿Cómo querés que me calme? ¿Vos escuchaste lo que hizo? Está mal de nuevo, León No me agredas, Álvaro Te agredo porque no entras en razón Bueno, basta, por favor Esos chicos necesitan rigor Lo he dicho siempre ¿Por qué te pensás que estamos en el ejército? ¿Qué te crees? Chao, chao, chao No, no, no Espera, espera, espera No te vayas Bueno, nos vamos a calmar Nos vamos a calmar, León Nos vamos a calmar ¿Eh? ¿Nos vamos a calmar? Sí, nos vamos a calmar Quedate, León Necesitamos a alguien que haga Razonar un poquito, Álvaro Bueno, eh, no Yo lo que necesito es que me escuchen Por favor, escúchenme Porque no quiero volverme loco Está bien, está bien Vamos a escuchar, vos Decí qué sugerís vos Eh, bueno Yo creo que ustedes para ponerse de acuerdo Necesitan que haya una persona que haga de juez Es lógico Está bien, sí ¿Ah, sí? Ah, se han puesto de acuerdo Bueno, por algo se empieza Bien, 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 bien Entonces el paso siguiente Es que ustedes propongan un mediador ¿Vos? ¿Vos? No No, no, yo no, no Que hace menos de 10 minutos que estoy acá Y ya no aguanto más No, por favor Ese trabajo no lo quiero Pero tengo la persona ideal Una persona eficiente Seria Justa Notable Diana ¡Qué efecto! Es una persona indicada muy bien Diana toda la vida Trato de hundirme Que sea Juan Ignacio ¿A qué Juan Ignacio? ¿Qué vos vas a decir? ¿Quién tiene que ser? ¿Sí? ¿Por qué no voy a decir eso? Si lo dice ¿Qué? 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 Hace como dos horas Que están ahí adentro discutiendo Loco Si, ya se van a estar matando ¡León! ¿Qué pasó? ¿Se pusieron de acuerdo? No ¿Qué se van a poner de acuerdo? Esos dos Si son como el agua y el aceite No coinciden en nada Bueno, chao muchachos Yo... No, ¿cómo que te vas a ir? León Nos tenés que ayudar a hacer algo Yo hice lo que pude Luca Pero, ¿vos no entendés Que María Julia Está más loca ¿Algún tomate? Pa, 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 eh Tampoco es así, eh ¿Cómo que no? Nos encadenó Está re chapita Re chapita La verdad que no está pasando Por un buen momento, ¿no? Pero bueno, toda esta situación También la tiene mal ¿Y nosotros qué podemos hacer? Ay, mi amor Nada Esperar Porque mientras no se defina Quién va a manejar Los destinos del hogar Más vale quedarse quietos Y no intentar nada ¿Está? Pórtense bien, eh Chau Querido que sobramos Sí, por lo menos Estuviera soledad Bueno, pero no está, chicos Ya está Se fue otra vez Ya sé lo que podemos hacer Ya sé ¿Qué? Dale, habla ¿Qué, qué, qué? ¿Te acordás de mi famosa moneda de la suerte De la que tiene las dos caras iguales? Ah, la que te dio el mago Ese que venía con el circo ambulante Exacto Me parece que llegó la hora De darle una manito a la hora Pasa Acá vamos a poder hablar ¿Qué me querías decir? Bueno, ¿te contó mi hermano Lo del taller literario? Ay, sí, sí Qué rebueno Bueno, yo pensé en hacer una fiesta sorpresa Para festejar Ay, qué buena Aparte Maxi se lo remerece Le va a encantar la idea Sí, pero como en casa no tenemos lugar Te quería preguntar si se puede hacer acá ¿Acá? No, no, imposible A mí me encantaría Pero no, no se puede ¿Sabes por qué? Porque llegó la directora Hace poco Y bueno, es re mal Y no nos dejas amadas Ay, qué lástima No vamos a poder hacer nada Ay, no Hola, ¿qué tal? Hola ¿Qué están haciendo? ¿Quién es esta chica? Ella es Gisela La hermana de Maxi Ella es Bárbara Ay, cómo no me di cuenta Si son reparecidas ¿Y no se puede hacer en otro lugar de la casa? Perdón, no que me meta Pero, ¿qué quieren hacer? Bueno, bueno Le queremos hacer una fiesta Maxi sorpresa Porque bueno Va a empezar un taller en literario, ¿no? Sí, literario Sí Y bueno Pero no podemos acá Claro Aparte en casa no hay lugar Y yo pensé acá, pero No, pero que no se puede Bueno, pero eso no es problema Si quieren yo le puedo preguntar a mi tío A ver si nos deja hacerlo en su casa ¿Qué les parece? Ay, sí, bárbaro Buenísimo Bueno, entonces vamos Gisela Así le preguntamos Y de paso preparamos algo Bueno, yo mientras voy a ir a acomodar un poco Porque Marijula se entera que Gisela me mata ¿Parmesá? No, para el otro lado Chau Qué cascote esta, ¿eh? ¿No te da un poquito de lástima? Sí, sí Pero un poquito nada más, ¿eh? Dale, vamos ¿Qué haces acá, Lau? Que estoy buscando por toda la casa ¿Qué te pasa? Nada, José Dale, contame Estás mal por lo de la directora, ¿no? Es re mala Y tengo miedo Que me haga enojar Y que la haga salir volando, ¿no? Encima no está, Sol La re extraño Pues, yo también la extraño, Sol Pero no te preocupes Yo voy a venir Además Adoro Yo voy a echar a la directora No creo que pueda, José Bueno, no te pongas mal ¿Sabes? Yo tengo un lugar que te quiero mostrar Seguro que te va a re gustar ¿Venís? Bueno Tía, no te vayas Porque así no arreglamos nada, ¿eh? Basta, Álvaro Se terminó No te escucho más No, no ¿Por qué no se callas? ¿Cómo? No, perdón Me dejé llevar Fue... ¿Qué haces? Vos acá ¡Fuera! No le grites al chico Y vos no me grites a mí ¡Fuera! ¡Fuera! No, no quise gritar Pero ahora solo para que me escucharan Bueno Tengo una idea pacífica Para que elijan un mediador Vos no tenés nada que ver En este asunto fuera Pero es una pavada Mire, tiro la moneda al aire Si sale cara, Álvaro gana Y si sale seca, gana usted ¿Qué le parece? ¿Pero cómo pensás que yo voy a decidir mi futuro a cara o seca? Dios mío, por Dios Eh, Lucas, andásela Dale Álvaro, no No, Álvaro, no Yo te refiero que... No, Álvaro, no Muy bien ¿Por qué no me hacen caso? Ustedes nunca van a llegar a una decisión pacífica Y bueno, la verdad es que no es mala idea Claro que para esto hay que tener valor Yo valor tengo de sobra Tiré esa monedita al aire Ahí va, eh Repito por última vez Si sale cara, viene Diana como mediadora Y si sale seca, decide usted Ahí va ¡Se la tragó la moneda! ¡Mi moneda! Escupí, pingüino Escupí, escupí, pingüino ¡Basta! ¡Mi moneda! Se terminó Gastón Le ordeno que se... No, pará que se la tenemos... No, no, no Se la vamos a sacar ¡Mi moneda! No, no Está mejor, Gastón Bueno, no importa ¡Mi moneda! ¡Pero mi moneda! Tengo otra No hay problema No Pero no, no Yo creo que... No, no, ya está Ya está Solucionó ¡Silencio! Vamos a ver ¡Ni se te ocurra tocarla! ¡Shh! ¡Fuera de ahí! Vení, vení Álvaro La vamos a ver juntos Para que después no digas que ando haciendo trampas Perfecto ¿Listo? ¿Preparado? ¿Ya? ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Coso! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Anda! ¡Ah! ¡Uh! Bueno, 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 ¿eh? Supongo que no vas a poner ningún pero, ninguna cosa rara, ¿no? Simplemente fue azar, no tiene validez Si ganabas vos, no decías nada, ¿eh? Seguramente Seguramente, oíme una cosa Si vos querés que los chicos sean rectos Sean disciplinados Sean organizados Sean éticos Sean buenas personas Dales el ejemplo Cumplí con tu palabra Está bien, Álvaro Anda Salí corriendo a llamar a Diana Anda Así me gusta escucharte, tía, ¿eh? Nos vemos Dale, Lau Imagínate algo Pero que sea lindo, ¿eh? Si estás herido y te lastima Busca la luz Si se hace duro el camino Busca la luz Si el que era amigo es enemigo Busca la luz Si estás confuso y perdido Busca la luz Si los adultos no te entienden Busca la luz Si los que amas ya no te quieren Busca la luz Si no encontrás un beso a mano Busca la luz Si falta alguien a tu lado ¡Sí! Busca la luz La luz Está Muy dentro tuyo La luz Busca tú y yo Vos sos la luna Vos sos el sol La luz está en tu corazón La luz La luz está Muy dentro tuyo Taluz Sos vos ¡Eh! ¡Eh! Busca tu brillo Vos sos la luna Vos sos el sol La luz está ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En tu corazón Fue re lindo, José Viste que yo te dije Acá siempre la vas a pasar bien Gracias ¿Pero qué te pasa, Lau? Que igual quiero que vuelva solo La directora es re mala Y Álvaro solo no puede contra ella No te preocupes Seguro que vuelve Y prontito, prontito ¡Qué bueno que está! Cuando Maxi vea todo esto Va a poner los ojos así de grandotes Sí, claro ¿No va a armir? Sí, le va a encantar Hola 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 ¿Pero? ¿Qué es todo esto? Vamos a hacer una fiesta para Maxi ¿Ese quién es? ¿Y esta qué hace? Acá no la soporto ¡Este es padre! Vino conmigo, no la molestes ¿Qué? Vos cada día estás más chapita, nena Dale, tomátenla A mí no me toqués, ya, nene ¿Qué le pasa? Pará, nene, pará Es mi amiga Me tenés alto ¿Por qué no te vas con esta, ese hogar de murosos? Si me limpias todo esto, vos también ¡Basta, nene, basta! Vamos, dale Andá, caminá Andá, caminá Andá Dale, nene ¿Qué le pasa, chau? Dale, caminá Dame, nena, ¿qué hacés? Te podés calmar un poquitito, nene Calmate vos ¿Quién te crees que sos para traer a esa mi casa? Y encima que la defendés Va a ser que cuando venga papá Le voy a contar todo A ver, te podés callar ¿Sabés por qué estamos haciendo esto? Sí, por ese tarado de Max No, no es eso Le estamos haciendo una trampa a Nadia ¿Qué? Sí, ¿vos te creíste que yo me iba a ser amiga de esa ordinaria? Por favor Uy, qué bueno Y decime ¿Cómo es esa trampita? Dale, contá, nena No, ahora no tengo tiempo Pero si querés ayudar, tomá ¿Y esto? ¿Para qué querés que lo tenga? Nada, es de Vicky Mirá Vos llamá en diez minutos a casa Y seguime la corriente, ¿vale? La vamos a hacer entrar como el caballo querés Policia, permítame Me voy Hola, Diana ¿Qué haces acá? Diana se fue para el hogar Cuando la presidenta no está Para el hogar Sí ¿Y no sabés a qué fue? Álvaro la llamó Quería que sea una especie de mediadora Entre él y María Julia Bien, bien Por fin se pusieron de acuerdo Álvaro se salió con la suya Ay, ¿qué me importa, Álvaro? A mí lo que me importa son los chicos Estoy contento por los chicos ¿Pero qué los chicos? Ganó el inútil de Álvaro ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pones así? Que no soporto que siempre gane él, papá ¿Pero por qué seguís con ese resentimiento? Tenés la vicepresidencia de la empresa ¿Qué más querés? Que te vayas, papá Gracias Quedate solito Me gustaría que por una sola vez Una sola vez Álvaro no se saliera con la suya This is life Esto es vida, señores Así hay que pasar la vida Igual te digo una vida muy cara Porque esta botella debe costar una fortuna Ya no empieces con los bajones Serví, por favor Esta vez pago yo Todo lo que haya de pagar Y acá en el lugar también le pago a todos No, no te creo Se va a largar a llover No No te hagas el chistoso Vamos a brindar, chicos Vamos a brindar por mí Por mi ingenio Por mi triunfo sobre María Julia Por mi capacidad Vamos a brindar por esas cosas No, la verdad que te salió bien Pero me salió mejor Con Diana como mediadora María Julia va a tener que aceptar Todo lo que yo diga Y yo voy a pedir así Sí, hay que ver cuánto dure igual Pero te pidas Por favor Ubicate un poco ¿Por qué no te vas? Estás tirando todo al piso No, la verdad que no salvaste Si Sole te ve Acá ahora te hace un monumento ¿Y por qué la tenías que nombrar? Si veníamos bien Estábamos pasando la fenómeno ¿Pero por qué? ¿Pasarlo en el pueblo? Que no nos contaste nada No les voy a contar Vamos a brindar por mi triunfo sobre María Julia Y por borrar la soledad de mi cabeza para siempre El fin Es el acabose El apocalipsis Diana va A hundirme Como lo hizo siempre Una vez que había encontrado mi lugar Mi reino Y eso que todavía no lo pinté ¿Por qué? ¿Por qué? Dios Me castigáis de esta manera, señor No sé, niña Pero usted no se puede dejar Tiene que seguir para adelante No puede pintarte una piedrita en el camino A la saque de la carrera ¿Usted cree que puedo hacer algo, Gastón? Claro, con ese impetu Con ese temperamento de hierro que usted tiene Usted tiene que sacar la guerrera que lleva adentro ¿No? Y pelear ¡Pelé! ¡Ah! Tienes razón Tienes razón Voy a presentar Batalla Gracias, Gastón Gracias En momentos como este Es donde uno se da cuenta Quienes son sus aliados Y quiénes son sus enemigos ¿Y sabe una cosa? La lealtad debe ser recompensa Por eso en este sencillo acto Lo nombro Mi secretario personal Ay, muchas gracias, señorita No sabe lo que esto significa para mí Bueno, ahora vaya Y vea que los chicos no estén haciendo nada malo Hay que tenerlos cortitos Sí Permiso Secretario Dice, tu arte y porquería No nos deben hacer nada Qué lástima que no estés sola, ¿no? Yo ya estoy acostumbrada Cuando le necesitamos nunca está Basta, Tali No digas eso Y sé la verdad ¿Quién te pensás que nos va a sacar de la bruja? Al varón, no Hola, chicas Ay, pero qué caras ¿Qué pasa? Es que no me digan nada Para que se diviertan un poquito Aunque sea, mirá lo que les traje Epa, eh Epa Son algunas cosas que yo ya no uso Hay maquillaje, sevillitas, vomitas Para nosotras Sí, bueno Se las regalo, eh Obvio, para ustedes Ellos son los colores Y si quieren también les puedo enseñar a maquillarse Sí, dale Listo, está todo listo Chicas, quedó re lindo Sí, todo gracias a vos, eh Ay, chicas, no exageres Es verdad Si decoraste casi todo Cuando venga Maxi se va a morir Espero que le guste Ah, permiso, eh Hola Hola, primita Soy yo, Sebas ¿Qué querés que haga ahora? Eh, sí, un momentito, por favor Ya se la paso Tu papá, para vos Hola Pero, papá Pero, es una buena chica No, 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 no podés hacer esto Ya tenemos todo listo Bueno, está bien ¿Qué pasó? Eh, nada Nada Estaban hablando de mí, ¿no? Sí Mi papá se enteró que sos amiga de Maxi Y no le gustó nada Él es medio especial Pero, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene de malo? Nada, nada Pero, a él no le gusta Que nos juntemos con gente Que no tiene estudios Eso es re injusto Maxi, que Maxi no le lleve la punta Y listo Sí, ya sé Pero, papá dijo Que si sigue viéndola No le va a pagar el taller de literatura No, 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 eso no Decide tu hijo Que yo no lo voy a ver más a Maxi Pará, no te pongas así Mi hermano no va a dejar de verte Lo conozco No, no, no quiero que esté conmigo Porque tu papá le va a sacar El curso ese de literatura Permiso Nadia, ¿dónde vas? Nadia Me parece que se me fue la mano No, estuvo perfecto Es más Ahora tu hermano y la bruta Se van a dejar de ver para siempre Eso Buenísimo Pero, están así Pongan todo eso en esta caja ¿Qué? Sí, todo en la caja, vamos ¿Qué? ¿Qué es nuestro? ¿Qué? Denmelo porque lo tengo que tirar Cállate, vinagre, trae para acá Más respeto Esto está prohibido dentro del establecimiento ¿Por qué? Si nosotros no estamos haciendo nada de malo No me importa Está prohibido Y está prohibido Sí, está prohibido Soy el secretario privado de Sina María Julia Y esto está prohibido No, no se meta conmigo No, por favor ¿Qué son esos gritos? Nada ¿Cómo nada? No, siguiendo órdenes de su hermana Me pidió que haga cumplir las normas del hogar Y estoy haciendo eso ¿Por qué? Si no lo regaló, clarita Las pinturitas están prohibidas Ustedes no saben Deme esto A partir de ahora queda bajo mi responsabilidad Pero... Retírese, por favor Bien Apoluche Pero yo... Nada Apoluche Gracias Gracias, Diana Ay, me resalvaste Carola, Carola Vos seguís confiando en los ricachonas Así te va a ir Y me desautorizó delante de los chicos Como soy su secretario privado Es como que la desautorizaran a usted Esa hiena Yo sabía que me iba a hacer una vida imposible ¡Cómo la odio! ¿Hola? Pero qué energía, María Julia Entonces es verdad lo que se dice por ahí Que estás renovada, espléndida, divina Ay, Juan Ignacio Siempre tan exagerado No, no exagero Este es tu momento Es la hora de la revancha Aprovechala No, no, no puedo Lo que pasa es que siempre están tratando de ponerme piedras en el camino Ahora Diana va a ser la mediadora en el hogar En mi hogar Sí, sí, algo escuché Me imagino que fue idea de Álvaro, ¿no? Claro Se unen para destruirme Algo se puede hacer No, no, no creo Estoy perdida Yo estoy seguro que algo se puede hacer Porque vos sabés algo Mirá, con esto me juego el puesto en la empresa Pero te tengo tanto aprecio Que te voy a tirar un dato que no la vas a poder creer Maxi Hola, Nadia ¿Cómo van esos estudios? Bien Bárbara No sabés Estoy averiguando todo sobre el taller y está buenísimo Qué bueno Maxi, ¿sabés qué? No tengo ganas de charlar Aparte no tengo tiempo Porque estoy trabajando Y... Pero las clases Ay, no La verdad no tuve tiempo de estudiar Porque con tanto trabajo no me da el tiempo, ¿viste? No, no puedo Bueno, entonces si tenés tanto trabajo la dejamos para mañana No, mañana tampoco puedo, va No puedo ni pasar Ni mañana Ni el otro pasado No puedo más ¿Sabés qué? Me cansé de estudiar Me he hincho a estudiar ¿Pero qué te pasa, Nadia? Si estabas rico paga con las clases ¿Sabés qué? Yo soy así Un día estoy bien Un día se me encanta otra cosa Un día otro Y así Soy así ¿Sabés qué? Quiero ser yo Como soy yo Como era antes Quiero ser así ¿Me entendés? No, no, pero es una broma, ¿no? No, no es ninguna broma Me cansé de vos No quiero saber nada más con vos ¿Me escuchaste? Bueno Vine por la mediación ¿Álvaro está? Sí Sí, te estaba esperando Enseguida le aviso que llegaste Pero antes quisiera hablar unas palabras con vos ¿Sobre qué? Sobre tu rol de mediadora Diana, necesito que estés a mi lado Necesito que me apoyes incondicionalmente Bueno, primero tengo que escuchar cuál es tu propuesta No, no, no Me parece que no entendiste Vos me vas a apoyar ¿Te parezca bien, regular o mal lo que yo diga? Ni lo sueñes Bah Entonces tendré que hablar con Carola ¿Qué dijiste? Vamos, Diana Lo sé todo Tu hija Debe estar muy ansiosa por saber la verdad Y como a mí no me gustan los secretos Entonces Te puedo pedir, por favor, que no hables con ella ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque es una nena chiquita, muy sensible Y le va a hacer mal Muy bien Muy bien Entonces vas a estar de mi lado ¿Sí o no? Leo ¿Por qué me pasa a mí todo? ¿Por qué? Maxi es muy sabrelo todo Para estar conmigo Yo soy muy bruta Somos re distintos nosotros ¿Por qué? Me pasa a mí que cada vez que quiere una persona Se va ¿Por qué? Yo le dije que era por acá ¡Guau! ¡Qué bueno! Nunca viven así Yo no sé si vamos a poder hacer algo con ese globo ¿Y? Con esa onda ¿Eh? Ignorala Es un poco insolente Pero en el fondo buena Gracias, señor Bueno, bueno, bueno Entonces pongamos manos a la obra Pero Mira si viene el dueño a reclamarlo No creo Está abandonado Y además si tiene dueño, ¿dónde está? Sí Tenés razón Chicos Chicos ¿Sabes si llegó Diana? No, eh Sí Hace media hora como que está ahí adentro Sí, nos debe estar defendiendo Sí, Diana es muy buena No, asegura que la agarró así del cote y le empezó a... Bueno, bueno, bueno Sí Bueno, ya estamos aquí Podemos dar comienzo a la reunión Adelante Bueno, chicos Por favor, vayan No, no, no Está bien, los chicos se quedan Tienes derecho a saber, ¿no? Sí Está bien, Álvaro Como quieras Bueno Diana Una de las propuestas que ha generado esta discusión Es que yo creo que se debe prescindir de los servicios de los señores Tobías Franco Javier Jara Y Soledad Acosta Sí, exacto Y hay discusión porque yo obviamente estoy en contra de esa decisión Claro Bueno, Diana Decinos ¿Cuál es tu veredicto? ¿Veredicto? Eh... A favor de... María Julia ¿Qué? No, no puede ser No, pero no puede ser No, pero no puede ser No, no No, no No, no Eso es todo Pero no, chicos Eso es todo ¿Qué? ¿Qué? ¿Usted no sabe que esta casa está construida sobre un cementerio? Son cuentos Cosas que se dicen Mire, vaya para su cuarto porque... ¡Ah! ¿Quién anda ahí? ¡Ah! ¡Ayúdame, por favor! Le vamos a demostrar a María Julia Que nosotros somos los dueños del hogar María Julia No se va a quedar con el hogar La vamos a sacar ¿Por las buenas? ¿O por las malas? ¡Vamos! La luz está Un lebro tuyo La luz sos vos Un lebro tu brillo Vos sos la luna Vos sos el sol La luz está Un corazón La luz está Muy lebro tuyo La luz sos vos Buscar tu brillo Vos sos la luna Vos sos el sol La luz está Un corazón ¡Sos el sol! ¡Vos sos el sol! El sol ¡Jol! ¡Vos sos el sol! ¡Ah! E ¡De de 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 am你说ë El sol! Dai la luz está Gracias.